hola gente seguimos con las carrerías locas del gta 5 y suscríbete si no lo has hecho dale like comenta comparte y nada a ver qué sale qué sale porque estas carreras ya me tienen loco están muy buenas si ustedes tienen el juego actualicen pongo en el parche y y bueno está excelente si podemos armar una jugada masiva no dejen pueden dejar sus redes de playstation abajo en la descripción a ver si quedamos y no se podríamos hacer un directo jugando las carreras solamente carreras gta o bueno grabar un vídeo aunque creo que lo más chévere sería hacer un directo así que todo el mundo nos ve nos conversamos conocemos y hoy que tienes que tienes que tienta mario choco con tu pelotudo vamos 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 carajos si lo alcanzamos lo alcanzamos tan mal lo tengo el otro uff como les iba diciendo también en otros vídeos estas patas tienen los carros los autos hoy no me pongas carajos tan mal en el medio la palabra concha tu vida tan mal y me voy la puta que te parió tienen los carros ya con mejores motores porque los compran o bueno hay carros que puedes utilizar tus propios autos ya ya tenías no y ya con con mejores motores con turbo con todas esas cosas entonces es un poco más fácil utilizas tu carro que está mejorado mejorado y ganan las carreras en cambio yo siempre digo soy pobre en el juego en la vida real también no es que diga uy qué fortuna tiene este pata por eso cuesta tanto y hace vídeos y o sea lo único que me pude comprar es una moto y como les mostré en otro en otro vídeo tengo mi pequeño imperio mi pequeño imperio no que que recién lo pude conseguir porque desde que comenzó el juego el GTA tengo yo el juego y pude recordar más de un millón de dólares entonces ahí donde pude comprar mi departamento pude comprarme las oficinas donde se hacen los crímenes todo eso lo que les enseñe en otro vídeo y si no han visto el otro vídeo está abajo que dice bueno no está abajo lo dejo ahí en la descripción también carajo este huevón está que me jode chau anda pobo pendejo y ahí necesito mi mini imperio no que estoy haciendo dinero para poder comprarme una bodega y poder narcotraficar claro que está en el juego no porque no 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 a las drogas señores no a las drogas no al narcotrafic porque tengo que erradicar todo eso y hasta que entramos con fuerza bien 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 entramos a la otra nos acomodamos bien carajo y como les decía si utilizas un carro genérico así que te dan para la carrera es un poco más difícil ganarla claro que no es imposible pero es un poco difícil porque porque no tiene un motor regular no como los otros que tienen un super motor no tienen turbo no tienen todas esas cosas entonces son buenos en realidad puedes comprártelos y los actualizan les pones de todos los mejoras y puedes hacer buenas carreras con eso así que tampoco hay tantas excusas mi carajo con la frena vamos 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 ya no el primero no sé dónde está dando como tres vueltas creo ya dale 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 ya el tercero ya no me alcanza ya voy a seguir por encima voy a seguir por encima ya dale por eso estamos yendo tranquilos nadie nos apura nadie nos jode estos tubitos son un poco fregados tienen estos tubitos bien está bien 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 carajo no te vas a caer a te vas a dar la vuelta que la cagamos si es que la cagas si es que la cago si es que la cago bien excelente están muy buenas las cagas uy está el el primero bueno de que se chugó pero el agua no lo alcanzamos a menos que se que se choque no así como yo así estúpidamente así chucha son tres vueltas podemos alcanzarlo a ver a ver a ver se pone interesante la cosa interesante ven compadre ven 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 ah puta madre no jala ahí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está bien vamos vueltita aunque hay puta ya se aleja otra vez que auto tendrá no sé puede ser que esté mejorado así que porque eh hace ratito lo teníamos ahí que lograr en el mapa y hasta que está más lejos volamos vamos madera azul entramos a la rampa no te vayas ahí está muy bien 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 vamos a acomodamos el carro bien uy no 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 esto no puede ser posible si no me acaso no creo que me alcanza el tercero no no parece que no creo que creo que creo que creo que bien no 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 tan amane el primero es lo tengo acá, no más también creo que otra, esta mesa se vuelve a chocar pero justo como ya las cae, no creo poder alcanzarlo vamos, no creo que ya no la hago salga, uy carajo, así que como les sigo diciendo pueden dejar sus sitios acá abajo y los puedo contactar para poder jugar con ustedes y no se, hacer un directo, no se que les parece pueden dejarme en sus comentarios, si, no o que otra opción, pues grabar un video con todos los suscriptores si tienen el juego, no, para jugar, no se, hacemos algo también, también tengo unos golpes que no, no he hecho un colegio no te vas a salir, y como se llama, me gustaría celos, no, como para también ganar dinero y si ustedes me pueden ayudar a realizarlos, sería excelente también bueno, pues parece que ya no lo he alcanzado, sí, porque ya está dando el primer paso, está dando la vuelta ya por otro lado ya ves, termino en primer paso, no, ya no fue ya segundos otra vez, madre, ¿cuándo voy a ganar una carrera, pues? ahora y nunca nada, segundos, que importa y nada gente, bueno si les gustó el video, denle like, compartan suscríbanse si no lo han hecho ves, este patatino un auto mejorado, igual no pudo conmigo y nada dejo mis redes sociales en la descripción y nada, nos vemos en el siguiente video adiós adiós